Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oye esa bola con todos los cuadros Le sigo con otra y otra Yo no te fío ¿Para qué voy a ser mentiroso? Yo así le pido Amor por caña Cuatro meses Me voy a estar conmigo Cuatro meses Me voy a estar con otra y los otros cuadros Le sigo con otra y otra Hay que destino Para volver a llorar Ok, ahorita regresamos Nos dejamos con los muchachos de Alpazo No, 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 no No No, no, no No, no, no